Desgraciadamente, el cáncer no espera y merma en gran medida la economía de las familias que lo padecen. Conocer si los medicamentos robados cuentan con póliza de seguros vigente, el proceso de licitación a través del cual se adquirieron y o el contrato de compraventa que el sector salud celebró con las farmacéuticas o farmacéuticas argentinas, estarían contribuyendo a que las autoridades del sector salud transparenten el proceso de compra, brinden seguridad jurídica y resguarden el derecho a la salud de los pacientes con enfermedades oncológicas.